En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alfiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el cuerpo anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro amor caiga Pero dale Dejame Dejame Sin encender la luz No quiero nada Si estuviera sido ayer lo tomaría Y la primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganarías Lo que un día fue, será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vente a buscarme Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez un poco lo caiga Pero dale Vente a volar a buscarme 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 Gracias por ver el video.